Me llamó mucho la atención, ha estado padrísima la plática, estoy seguro que la gente está feliz, pero me llamó mucho la atención lo que me contaste desde el principio y yo lo dije, presenté esta entrevista diciendo gracias a Dios esta entrevista se está llevando a cabo porque pudo no haber sido. Entro al hospital por una gastritis y es cuando el doctor me dice, ¿sabes qué? Ya te hicimos todos los estudios y estás bien, lo único que tenemos que descartar es que tengas ya una úlcera y es lo que te causa ese dolor tan fuerte en la boca y el estómago. Te voy a hacer la endoscopía, entonces que te suban a piso y en la tarde te voy a hacer tu endoscopía, te vamos a dormir y te metemos en una camarita y vemos qué tienes y ya. En la tarde me espero, entonces ahí estaba yo en mi habitación platicando toda madre con Betty, con algunos amigos que me fueron a visitar y me habla el doctor y me dice, ¿qué crees? Me salió una urgencia, no te puedo hacer la endoscopía hoy, te la voy a hacer mañana. Vuelve a comer y mañana, porque ya llevas muchas horas en ayuno, vuelve a comer y mañana te hacemos la endoscopía. Vuelvo a comer Jordi. Y desde que trago el primer bocado, madre, otra vez el dolor, la incomodidad, mi respiración empieza a acelerarse y empiezo a sudar, a sudar al grado que me tuvieron que cambiar la bata, porque ya andaba ya en batita en el hospital, te quitan la ropa cuando ingresas ya a tu habitación. Me quitan la bata y un doctor se me queda viendo y se va y entra el médico internista, empieza a platicar conmigo y me empieza a hacer como una entrevista y me dice el doctor, no sé qué tienes, pero estás grave, te voy a tener que bajar a terapia intermedia. No sé qué tienes, pero te vamos a tener que conectar para ver qué chingados tienes. Me bajan a terapia intermedia. Yo todavía volteé a ver a mi esposa como, no, pinche gastritis. Me bajan y ahí es cuando me dicen, te estás infartando, güey. O sea, no tienes gastritis, güey, tienes un preinfarto, güey. Se inflamó tanto el miocardio que ya no dejaba que mi corazón bombeara. Únicamente ya funcionaba el 35% de mi corazón. ¿Cómo crees? Y entonces, pues, llegó el cardiólogo, que bendito Dios es un gran cardiólogo, llegó el doctor y me dijo, sabes qué, voy a hacer lo posible por salvarte, güey. No te garantizo nada. Te voy a meter un medicamento. Si con esto no reaccionas ya, te voy a tener que intubar porque estás mal. No era COVID por segunda vez. No era COVID. Era un infarto. ¿Y tenía que ver con la... Venía... Primero no sabían, no sabían qué era, o sea, más bien sabían que era una inflamación. Y en los estudios ya salió que era... Se llama miocarditis viral grave. Miocarditis, el miocardio viral, que es un virus grave, la intensidad de la enfermedad. Y fueron descartando virus, virus, hasta que dieron con que era el COVID que se había alojado ahí en el miocardio y era lo que había inflamado el corazón. Bueno, la capita que no dejaba que mi corazón bombeara. Me metí unos madrazos de medicamentos y, bendito Dios... Bueno, esa noche me despedí de mi esposa, Jordi. ¿Cómo crees? Sí, güey. Sí, fue... Esa parte está fea porque... No podía respirar. Yo le dije a Betty que me ayudara. Yo le decía... Porque aparte... Respiraba yo muy rápido. Quería tomar aire y le digo a Betty, no puedo ni en la mente rezar el Padre Nuestro, Betty. Digo, no puedo, no puedo. Yo soy creyente. Digo, no puedo rezar el Padre Nuestro. Ayúdame, Betty, a rezar. Porque ya no... Ya no... Ya no voy a vivir. Y le digo, despide de mis hijos. Este... Ya no voy a ser payaso, Betty. Y Betty es bien cabrón. Le me dijo, estás pendejo, güey. Como que... No, ni madre. No me digas pendejadas, güey. Tú vas a poder... Y Betty se paró. Betty no me soltó. Los nueve días que estuve en el hospital, estuvo día y noche Betty junto a mí, güey. Y Betty me dijo esa noche, estás pendejo, no te vas a morir, güey. No, no, no. No, güey. No, no, no. Sergio, ni me lo digas, güey. Estás pendejo. ¿Qué pensabas en ese momento? Por ejemplo, ahorita que dices de los hijos, no me quiero imaginar como papá saber que te tienes que despedir de tus hijos. Pues ya ni me iba a despedir porque no estaban ahí. O sea, dije, ya no... O sea, ¿de dónde voy a tomar el siguiente bocado de aire? No sé, porque ya no podía. Ya no tenía fuerza, Jordi. Y entonces Betty me empezó a acariciar. Me empezó a dormir, a dormir, a dormir. Abro los ojos y ya había amanecido. Y dije, ah, cabrón. ¿Dónde estás? Volteo y dije, güey, el infierno, porque veía a Betty luego, luego, ahí. Y dije, no, güey, volteo y de verdad dije, sobreviví. Venga. Sobreviví y me siento bien. Porque obviamente el madrazo de medicamentos que me metieron toda la madrugada, desinflamaron, no al 100%, pero desinflamaron para que mi corazón siguiera bombeando. Y así fui mejorando, 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 hasta que me dieron de alta del hospital, no clínicamente, me dieron alta del hospital, me dijeron, vete a tu casa, no puedes subir ni un escalón. O sea, no puedes hacer nada. ¡Guau! Pues me fui a mi casa y estuve dos meses sin poder hacer nada, 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 más que así, sentadito. ¿Sentado? Me podía sentar, caminar tantito y sentarme. No podía ejercitarme mucho. Y pues mi viaja desesperada, sin poder tener nada. Y la libré, Jordi. Y aquí estoy, feliz de la vida. Ya me dieron de alta, en diciembre me dieron de alta. Al 100%. Bendito Dios, no fue el corazón lo que falló, fue el miocardio, que se inflamó. Y punto, y aquí estoy. Y aprendes a valorar tantas cosas, Jordi. Tantas cosas que antes no valorabas, güey. ¿Cómo qué? Respirar. Respirar. Nada más, esto es decir, ay, cabrón, puedo hacer esto. O sea, para... Esto era un pedo, güey. O sea, de verdad, no mames, ¿de dónde voy a respirar la que sigue? Ya no tengo fuerza, güey. Era... Así, güey. Ese momento que te dormiste, si por algún segundo dijiste, ya no me voy a despertar, ¿o se te olvidó? O sea, yo pensé que me iba a morir. O sea, me fui... Es que Betty me empezó a acaliciar, güey. Entonces, ella me fue tranquilizando y me dio sueño, güey. Pues yo estaba tan... Es que estás cansado. Qué miedo saber que no sabes si vas a abrir los ojos o no. Pues ya ni lo... O sea, me dormí. Pero cuando desperté, sí fue raro como... Güey. Claro, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Y le dijiste algo a Betty? ¿Podías hablar o decirle, dile algo a mis hijos? ¿Qué fue lo que les dijiste? Es que lo que... Que los amo. Dile que los amo a mis hijos. Te amo a ti, Betty. Y quiero... Ya no quiero dejar de ser payaso. Yo nada más decía, no quiero dejar de ser payaso. Ya no voy a ver al público. Y luego, pues ya, vuelves a trabajar. Tuve un show en Michoacán. Después de la pandemia tuve el show. No sabes lo que lloré yo. De decir, ahí está mi público. Se están riendo, güey. Se están aplaudiendo. Se están riendo. Y qué rico es escuchar eso, ¿no? Es mi vida entera. Desde niñito hasta ahorita, mis 49 años. Eso es mi vida, Jordi. Wow. Felicidades, amigo. Gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios que estás bien. Gracias por compartirlo. Gracias por platicarlo. Y qué lindo eso que dices, ¿no? O sea, cómo luego no sabemos. De repente uno ve a alguien muy famoso y crees que esas cosas sucedieron rápidamente y no te... O que no les va a pasar, ¿no? Claro. No, ellos no. Ellos son famosos. No les pasa. No sufren. No lloran. Al contrario. Yo soy bien chillón. De verdad, ya van tres veces que me aguanto las lágrimas muy cañón aquí, pero me gusta llorar aparte, güey. Me gusta llorar, pero tengo un problema. No paro. Ok. Una vez que empiezas no paras. No, güey. Soy bien chillón, güey. Bien chillón. Pero no lo tomo mal, ¿eh? Me gusta llorar. Igual. Yo también soy muy chillón y me fascina. Siendo que es una forma de sacarlo. Oye, pero digo, ¿cómo de repente podemos ver a una persona que dices, wow, cómo ha pegado últimamente platanito? Y no sabes que ese últimamente es desde los cinco años en la Colonia Lindavista con una sábana haciendo un circo, ¿no? O sea, son tanto tiempo, son tantas cosas, son tantas tablas, son todas las cosas que han pasado en medio y cómo vas presentando todo. Y ahorita que me hablas tanto de platanito, de lo que quieres al personaje, de lo que quieres evidentemente a Sergio, te quiero pedir algo. Si me haces el favor de hacerlo, porque sé que no es algo sencillo, te quiero pedir un favor especial. Te quiero pedir que nos hicieras el favor de irte quitando un poco para, si ya conocimos ambas partes, conocer también a Sergio. Sí, fíjate que lo hago porque aparte estoy orgulloso de mi personaje y estoy orgulloso de lo que es Sergio, porque Sergio es una buena persona, Jordi. Sergio, a lo mejor en las redes sociales, todo dice, venga tu madre, pinche payaso, pinche. Ahora resulta que eres DJ también, pinche bombero. Pero no, güey, soy buena persona. Estoy orgulloso de lo que Sergio ha logrado con este personaje y lo que este personaje le ha dado a la persona que soy. Y no tengo ningún tabú en hacerlo y sí, lo hago con todo gusto. Pues te lo agradezco mucho. Mientras yo te voy a hacer algunas preguntas, entonces, bueno, lo primero es la... Y soy pelón. Fíjate que... ¿Tienes una sola peluca? Tengo unas... O sea, no, tengo muchas pelucas igualitas porque, te digo, me gusta estar limpio. Cuando voy a un show, me quito una que ya se sudó y me pongo una nueva para el siguiente show. Pero sí, del estilo sí es la... Es lo que uso ahora, ¿no? Fíjate que hay payasos que dicen... No, esto es muy duro. Ay, sí, no, no. Otro payaso que se acaba de desmaquillar, pero no voy a hablar de... Este... Así te quita la... Mira, te voy a... Es más, jala el estudio para que digas... ¿Qué pasa? Bueno, aquí, a la pestaña es así para que digas... Ay, yo le quité la pestaña a plátano. Ay, yo le quité la pestaña a plátano. Y ahora de aquí, pues, para acá. Así te van llevando poco a poco y de rato es... Allá atrás ven unos perritos, ¿no? Y eres venido a ver a los cachorros. ¿No te duele? ¿No? ¡Ay, cabrón! ¿No? Gracias por ver el video.